Bienvenidos una vez más a Licente Maggi. Espero te coloques en un lugar muy cómodo, te prepares tu bebida favorita, porque aquí comienza este poema de Francisco de Añón, titulado Antón y el eco. Espero les guste. En noche oscura y brumosa, tal atontado y bantón, que cayó de un tropezón en la acera resbalosa, soltó un feo curamento diciendo, ¿quién se cayó? Y en la pared del convento repercució al eco. Yo. Mientes, fui yo quien caí, y si el casco me rompí, tendré que gastar pelucas. Lucas. No soy Lucas, voto a Dios. Vamos a vernos los dos ahora mismo, parfantón. Antón. Me conotes, ¿eh, tunante? Pues aguárdate un instante, conocerás mi navaja. Baja. Bajaré con mucho gusto. ¿Te figuras que me asusto? Al contrario, más me exalto. Alto. ¿Alto yo? ¿Pién salosado que en este pecho es portado el valor de hasta marchito? Chito. ¿Y pretende el insolente mandán callar a un valiente? ¿Qué calle yo? Miserable. Hable. Hablaré por vida mía, hasta que tu lengua empía con este afero taladre. Ladre. ¿Ladrar yo? ¿Soy el perro, quizás? ¿Dónde, villano, tú estás? Que de esperarte había burro. Burro. Burro yo. ¿Burro yo? Insulto extraño que vengaré a mi amaño. El momento es oportuno. Tú no. ¿Dónde está ese macadero que me toma por carnero? Responde. ¿Dónde se encuentra? Entra. Sal tú, si no eres cobarde. Y apresúrate que es tarde. A pie firme, aquí te espero. Pero. No hay pero que valga, flojo. Sal que ya estoy viendo rojo y ansío tenerte enfrente. Entra. Pero. ¿Dónde estás? Repito. Que estoy oyendo tu grito y tu ausencia ya me admira. Mira. Si miro, pero qué diablos. No puedo ver con quién hablo. Pues no aparece ninguno. Uno. Uno. Tien lo mismo da. Que salga, que salga ya. Lo aguardo. Aquí me coloco. Loco. ¿Así te burlas de mí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Di, no me hagas perder la calma. Alma. Mas si eres un alma en pena, ¿cómo no oigo tu cadena? Basta de bromas. Concluye. Huye. No tal. No me iré de aquí. Sin saber quién me habla así. Dime siquiera tu nombre. Hombre. Pero ¿estás vivo o difunto? Aclara bien este punto, que a mí ya nada me asombra. Sombra. ¿Una sombra y la insulté? Perdóname que tomé cuatro copas con discocho. Ocho. Marchó se Antón al momento, y en casa contó a su esposa, que una sombra pavorosa en la fera del convento, le había hablado, y no era cuento. Y bueno, así finaliza esta maravillosa historia. Espero les haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos. También te invito para que te eches una pasadita por el canal y escuches los otros videos que tenemos allí. Esto es Listen The Magic. Hasta la próxima.